Veracruz es un estado próspero, con un gobierno promotor de inversiones. En los últimos cuatro años, nuestro estado ha recibido más de 110 mil millones de pesos en inversión privada, generando más de 250 mil empleos de buena calidad, lo que nos convierte en una de las cinco primeras economías del país. Veracruz representa el 5.4% del Producto Interno Bruto Nacional. En Veracruz, estamos preparados.